Antes de ver este video, suscríbete al canal, y no olvides presionar la campanita para conocer más historias de animales. No me cansaré de decir lo increíbles que son los perros como mascotas. Ellos parecen nacer sabiendo cómo funcionan las cosas y los sentimientos de los seres humanos. No por nada son la mascota más popular del mundo, junto con los gatos, y es por sus hermosos sentimientos y su gran lealtad hacia sus dueños. Espero que esta historia motiva a todos a adoptar un perro si no lo tienen, ya que no saben las alegrías que puede traer tanto a sus vidas como a las de ese animalito. Un hombre de familia llamado Mike Flanagan decidió adoptar un perro, sin saber cómo reaccionaría su familia, en especial su suegra, Peggy Allen, que llaman de cariño Grammy. Grammy tiene 80 años, y todos en casa saben que a esa edad su cuerpo no es el mismo. Es más lenta para caminar, más frágil, y cualquier caída puede ser muy grave. Ella siempre comentó que le gustaban los perros pequeños, ya que un perro muy grande y pesado podía causarle algún accidente. Pero cuando Mike adoptó a Gus, se enamoró por completo de ese lindo perrito, y le enseñó a toda la familia lo maravillosos que son estos animales. Cuando conoció a Gus, el Rottweiler, se sorprendió. Dijo que siempre había preferido a perros más pequeños, pero que no tenía ningún problema con él, y pronto se iba a sorprender más, ya que más que aceptarlo en su familia, se convertiría en su mejor amigo. A Grammy le gusta la paz y la tranquilidad, por lo que Mike y su esposa igual dudaron si terminaría llevándose bien con el perro juguetón. Pero cuando pasaron los meses y Gus fue creciendo, supieron que no tenían nada de qué preocuparse. A sus 9 meses y con 45 kilos, en vez de ser un peligro para Grammy, se convirtió en el mejor acompañante. A veces las personas mayores se sienten solas, pasan mucho tiempo en casa y lo que más necesitan es compañía. Y en este caso, Gus fue la mejor compañía para la abuela de 80 años. Gus, no se apartaba de su lado casi en ningún momento, le encantaba dormir junto a ella y ser acariciado. Y lo mejor de todo es que parecía comprender la fragilidad de Grammy, por lo que siempre que estaba con ella se comportaba como un perro sumamente tranquilo. No jugaba bruscamente y no saltaba encima de Grammy. Por eso digo que los perros son animales tan especiales, parecen comprender en todo momento las necesidades de las personas. De hecho, gracias a su compañía, Grammy no se siente tan sola. Gus la acompaña siempre que está en casa y la cuida como si fuera su guardaespaldas, algo sumamente hermoso. Además, Gus sabe cómo tratar a cada miembro de la familia. Si bien es el perro más tranquilo y obediente con Grammy, cuando sale de excursión o de paseo con Mike y el resto de la familia, se transforma en el perro más aventurero y juguetón, sacándole muchísimas sonrisas a todos. Es increíble como estos animalitos nos entienden y nos tratan con todo el amor del mundo, adaptándose a nuestras necesidades, como lo hizo Gus con su abuela. Esta historia es muy linda y nos deja un gran mensaje de vida. Algunas personas se niegan a tener un perro como mascota, por diversas razones. Tal vez no les gustan o sienten que solo traerán problemas a sus vidas, pero Gus nos demuestra a todos que sin importar las circunstancias, un perro puede ser la mejor mascota y compañía del mundo. Si cierto comportamiento no nos gusta, ellos lo entenderán y se adaptarán a nuestro estilo de vida. Aunque muchas personas crean que no son animales pensantes, la verdad es que cosas como estas nos demuestran que los perros son muy inteligentes y por sobre todo tienen un corazón gigante. Gracias por ver el video.